Oye, espera. Alguien que te quiere mucho tiene un mensaje muy importante para ti. Tienes que tener cuidado en el salón de química porque te puedes hacer un accidente. Papá y mamá, tengan cuidado en el salón de química y sigan las reglas que ellos dicen. Todos los hacemos un mal y más seguro. Construyendo juntos una cultura de autocuidado y protección al servicio de la vida.